Ahí aparece, ahí aparece justamente ya el líder de la carrera Una lástima lo de Renzo Testa, cómo se le complicó Cómo se le complicó en el final, va Herrera, va Herrera Le cambió la trayectoria, qué maniobra Herrera, 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 Herrera No, me voy, me voy, me voy de la cabina, me voy Qué maniobra la del Chapulín